¡Gracias! 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 ¡Aquí lo tomo yo la vacila! ¡Me quitan los pantalones! ¡No, en 63! En 63, luego nos escape por ahí ¡En 63! ¡Me trajo a mi sobrino si quieres! ¡Eso es como va el peso! ¡Un tío de 1,80! ¡Puede a ver! Esto es un efecto compacto. Mira, eh. Yo no es un pedazo como yo y todo el rollo. 65 kilos, yo creo que no.